Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola señor, ¿cómo estás viejo? Bien, muy bien, le contesto a la gente que pregunta si está la columna de Rapela hoy, que la de Rapela no la tenemos, pero la de Rabela, sí, va a estar en el día de hoy. Sí, hoy va a estar Rabela, señor, el bolero de Rabela, el barceló que va a hablar de todo esto, de las pruebas PIS. Sí, con un compromiso de que el 90% de la población pueda intentar los cambios metodológicos de las pruebas PIS. Sí, 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 incluyendo a Peri, por ejemplo. Ese 90% de la población deja fuera a Imperi. No, no hable de eso, no, 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 porque me imagino que ya lo entiende antes, estamos hablando de la población de los que no estamos allegados tanto al tema PIS y capaz que nos cuesta un poco, Darwin. Sí, 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 bueno, Imperi se notó que le costó bastante, mi hijo. ¿Cómo anda, señor? Muy bien. Muy, muy bien, así, muy, muy bien, y no le avergüenza. No, no, no me avergüenza especialmente, no, no. Si me hace pensar un poco, ya capaz que se me complica ahí la... ¿Ha estado dispuesto a renunciar usted? Bueno, no, 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 a la conducción y dirección no toquen nada. Sí, exacto, sí, bueno, a lo que sea, a enseñar a su familia, a lo que sea, no sé. Ah, bueno, no sé. La patria potestad de sus hijas, por ejemplo. No, eso no. Ha estado dispuesto a renunciar y su mujer le dijo que ni se le pase por la cabeza, que ni loco. No, 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 la patria potestad. No, como le pasó a sentir con Tabaré. Cierto, que con todo eso en una entrevista. Sí, sí. Que le dijo que estaba dispuesto a renunciar y Tabaré dice que le dijo que ni se le pase por la cabeza. Sí, que lo abrazó y le dijo eso. Ah, lo abrazó. Esa parte no la había visto, ya. Sí, yo le hice en la entrevista a la República que en realidad toma una nota de TCC. Sí. Creo que es así, la trazabilidad. Ahora que tenemos trazabilidad... La República está mirando TCC, ¿qué le pasó, viejo? No. Que es una forma, una medida de proteta, pones a mirar TCC ahí en la redacción. No, no, bueno, ahí en el programa hay... Es TCC, sí, porque es ir a Sábal y Dante, debe ser TCC, sí, lo que le... Sí, sí, está bien. Sí. Y bueno... Y lo abrazó ahí y le dijo que ni se te pase por la cabeza. A ver, esperá que lo agarre porque... O la es triste, ¿cómo vas a renunciar? Lo hablé con el presidente, me dio un abrazo y me dijo, ni se te pase por la cabeza a renunciar, dijo Sendik, a los periodistas Dante y a Sábal, sí. Qué lindo, viejo. Pero dice que nadie para abonar. Qué lindo que lo cueste ahora para diciembre, señor, que lo cuente ahora en diciembre. Sí, después de un año muy, muy duro para Sendik, ¿no? Sí, 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 pero está bien eso, viejo, está bien que lo haya abrazado el presidente en ese momento, señor. Y después le dijo, bueno, andate, andate, va. Ya está, que no. No sacaron foto, ¿no? Está. Perfecto. Después lo habló, le dijo, ni se te pase por la cabeza a renunciar, mirá todos los viajes que tenés. Te dejo la lista ahí para que tenés un... tenés que ir hasta Irán, hasta Teherán, a ver cuánto sale el petróleo, ¿tá? Gobierno de lejanía. Pero no, pero lo puedo poner acá en la computadora y... ¿Cuándo sale? No, andá hasta allá. Pregunta bien, pregunta bien, andá y pregunta bien cuánto sale el petróleo. No confío en el internet, en internet todo eso, está lleno de hacker. Yo quiero que vos vayas a allá hasta Teherán y hable directamente con alguien que tenga turbante, eso, importante. Mano a mano, distinto, el negocio de mano a mano distinto. Un turbante oficial, buscále un turbante con la bandera de Irán pizelada, ¿tá? El que tiene turbante con la bandera de Irán pizelada, ese es el que el pota, hablás con él y le preguntás cuánto sale el petróleo. Y bueno, y ahí empezó el gobierno de lejanía, señor, lo que se llama el gobierno de lejanía. Que ya está la contracara del gobierno de cercanía. Sí. El gobierno de cercanía es esto de... Lo que hablábamos ayer, eso de, bueno, un nuevo método impresionante de comunicación de los gobiernos que todos, ahora todos quieren, lo está vendiendo Tabaré Vázquez por el dudo. Porque todos quieren saber cómo es eso, si es que se elige un pueblo de Chuminga al azar o si es que se elige el... ¿Cómo es que se eligen los pueblos esos? Sí, la verdad es que nunca, nunca escuché cuál es el método de selección de localidades, pueblos y ciudades, ¿eh? Sí, 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 si es que hacen una tormenta de ideas y bueno, que cada uno diga a los pueblos menos conocidos que se sepa y no sé qué, y ahí van anotando y todo, no saben, todo eso, todo el método, el know-how ese, digamos. Tabaré lo está contando en el exterior. Sí, 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 lo está vendiendo, ahí va, exactamente. Y bueno, y toda la parte de cuántas sillas de plástico son, cuánto mantel es de buble, de qué color, cómo conseguir la mesa, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte. Sí, sí. Eso también lo tiene que, los micrófonos. El pixelado. ¿Cuánto micrófono, la bandera pixelada, cuánto micrófono tiene que haber en el estrado, digamos, en la mesa larga de comantel y cuánto micrófono tiene que haber al servicio de los ciudadanos rompebola, que van y le hacen un discurso a Tabaré, todos van y le hacen un discurso a Tabaré. Sí, sí. ¿Eh? Piden la palabra, algunos tienen reclamos. Sí, el Tabaré después le pasa la pelota a los ministros. Y a algún ministro le pasa la pelota a algún subsecretario. Sí, o le pasan a directores de entes, organismos, direcciones, porque dicen... Como le hizo ayer el de Aguerre. Aguerre, sí, le pasó a la... A la descolonización. Y yo no le quiero decir vaguedades, así que Tabaré dijo, ministro de... Es muy lindo además, como el... El pasaventado, por lo suelo. Exactamente, porque viene la pregunta difícil y Tabaré dice, ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, se ve que ahí se pasa en el micrófono, yo no lo estaba oyendo, pero se pasa en el micrófono. No, porque ellos dos tienen, Vázquez y el ministro tienen... A la que le dieron a Ninaca, a Jacqueline Gómez le dieron... A Instituto de Agriculturalización, perdón. Bueno, yo no quiero decir por decir, así que... ¿Directo del Instituto de Agriculturalización? Y ahí se agarró la del público que tienen. La agarró el inalámbrico del público, señor. Bueno, todo ese know-how, Tabaré lo está vendido. Ahora también va a vender el... O contracara esto, que es el gobierno de Lejanía, señor, que es lo que le ha tocado... La parte que le ha tocado a Sendik, que es... Cada vez que aparece la posibilidad de mandarlo a Sendik a la mierda, lo mandan lo más lejos posible. Y si no, bueno, lo llevan ahí al gobierno de cercanía, pero sin micrófono. No tiene micrófono, señor. Porque la gente no le puede hacer preguntas, ¿eh? Tenía, tenía. No, 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 está apagado, no sea bobo. Habló poco y nada, en los consejos abiertos habla poco y nada, hombre. Por eso, porque está apagado el micrófono, es lo que le estoy diciendo, señor. Yo le estoy contando cómo es el know-how de esto que estamos exportando al mundo, amigo. ¿Cómo van a dejar a un vicepresidente con el micrófono apagado, no? No es un vicepresidente, es en ti. ¿Está? Sí. Ya ves, si no va y cuenta cosas como que quiso renunciar y eso. Todas cosas que no tiene que contar, señor. Sí, mejor lo dejan con el micrófono apagado. Sí, mucho mejor. Bueno, viejo, no dijo nada ayer que iba a llover peligrosamente, que iba a llover esa gota pesada, fuerte, dura. ¿Qué gota dura, mijo? Sí, sí. ¿Qué gota? Es impresionante la gota gorda, esa pesada que llovió ayer, viejo. La famosa, ¿es la famosa gota que derramó el vaso esa? No, no creo, es la famosa gota. No creo, para mí te daba para derramar una majuana de 10 litros, señor, con la fuerza con la que caía esa gota. Es como la famosa gota de esa lluvia de verano, esa intempestiva que aparece cuando hay mucho calor, así, y a veces trae granizo también, que agrede. Que agrede, agrede, sí, sí, una gota, lo decíamos hoy más temprano, una gota típica de diciembre, señor. Sí, cuando uno... Una gota desbordada. La mayoría deseaba que lloviera, no así, ¿no? No, no así, no con esa violencia, señor, no con esa violencia. Porque estaba insoportable el clima, pero bueno, llovió fuerte y con violencia un ratito, y pasó y ahora quedó más fresco, más agradable Darwin para todos. Sí, 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 sí. 18 grados, ahora súper agradable. Sí, a mí me encanta como está ahora. No, no, no lo cambien, señor, no cambien nunca. No cambien nunca, joder. Me gustaría... Es raro eso, usted me vive criticando todo lo que hago y me dice no cambien nunca. No cambien nunca. Muy contradictorio. No, 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 no cambien nunca. Si no le gusta nada de lo que hago, ¿para qué me dice no cambien nunca? ¿Cómo hago, joder? ¿Cómo hago para mandar... Me gustaría poder mandar a un Laura Martínez de deseos. Sí, sí. Señor, como comparte esta Laura Martínez, se puede hacer, ¿eh? Puede ser así, ¿eh? Sí, porque... Comparte esta Laura Martínez, te desea... Darwin también te desea eternidad infinita. ¿Dónde le quiere? ¿Por tipo WhatsApp? ¿Por dónde le quiere enviar? Ah, no sé, ¿por dónde se puede enviar, señor? Para todos mis oyentes, viejo, me gustaría empezar a despedirme de los oyentes, para siempre. Porque nos vamos a... me voy a morir. No, no, no. No vamos a salir nunca más acá en Océano, viejo. Bueno, pero usted va a seguir saliendo como salió en otra radio antes y volverá a salir en otra después. Sí, 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 claro, pero a los efectos de los oyentes de Océano, nos vamos a morir, señor. Bueno, si es una forma de verla, un poco drástica, ¿no? ¿Eh? Un poco drástica la forma de verlo, hay que desdramatizar un poco eso, ¿no? No, no, no. Ah, para mí, para mí cuando alguien se muere, cuando alguien se va, se despide y se muere, señor. No, pero usted cuando alguien no sale más en la tele piensa que está muerto, ¿no? Sí, completamente muerto. No solo cuando no sale más, también cuando está en el mundo BTV. Por ejemplo, Traverso está muerto y está ahí en el purgatorio. Le dieron 19 años de condena en BTV, le dieron. Por toda la... por su... digamos, su trayectoria anterior, ¿entiendes? Sí. Por su comportamiento anterior, le dieron 19 años en el purgatorio y después van a ver por donde lo llevan. Y entonces está ahí haciendo unas entrevistas a gente que no conocemos, a la que todo el tiempo le dice, La vida es apasionante. Tenés una vida apasionante. ¿Y cómo no la conociéramos la vida de tanto antes? Sí, sí, es impresionante. Sí, la verdad es que Mari Scioli, qué mujer, qué vida, eh. ¿Vida de qué, mijo? ¿Y qué vida? No hay vida, no hay nada de vida, ni... No es ni apasionante ni no apasionante esa vida. No hay vida ahí, Jorge. No hay vida, ni en tu programa, ni en tu organismo, ni en el mundo BTV, ni en la entrevista que tenés, ni en el vaso de agua que tenés. No hay vida, no hay vida. ¿Está? No... ¿Qué hacemos con eso, Jorge? Bueno, pero la gente no se muere cuando se da un medio, la gente no se muere cuando se da un arraigo. Sí, se muere, señor, Jorge Traverso, una vez que... Bueno, Blanca enviudó, señor, por eso se quedó con toda la nave ahí, está, enviudó bien, enviudó bien, se la ve bárbaro, viudita, así como está, la verdad, le vino bien, se ve, tuvo una viudés Mercedes Menafra, Blanca, evidentemente. Sí, enviudó como Mercedes Menafra, claro. Y se quedó con toda la nave, ¿no? Sí, por eso, quedó contentísima, y se ve que no lo aguantaba más, Jorge, también. Se ve que no, igual que Menafra, con Jorge. Sí, distinto, una relación... Sí, distinto, porque Traverso se llama Schubert, ya sabemos todo. No, 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 porque era un matrimonio televisivo y otro matrimonio, la vida de los papeles civiles, ¿no? Televisivo también, sí, lo mismo, señor, estamos diciendo lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para mandarle deseos de eternidad infinita de Laura Martínez, que es de las mejores cosas que nos ha dado del año? Les deseo eternidad infinita, dijo Laura Martínez a Puglia. Deslumbrante y emotivo a boda de Sergio Horacio, les deseo eternidad infinita. Y ese es uno de los deseos más hermosos que he escuchado, más cándido y con más amor que he escuchado o leído en todo el año 2016. Y yo les quiero desear eternidad infinita también a mis oyentes, que nunca más los voy a ver. ¿Cómo hago, señor? Y lo que tiene que hacer, bueno, es crear... La postal no la capturamos, ¿no? Porque una gente la hizo... Uy, lo despreciamos eso. Una gente la hizo, la postal, con todo el saludo, con la eternidad infinita, con todo, con la cara de Laura Martínez. Ahora la pregunta de la producción se la capturamos. Señor, ella se sacó una foto ahí, mijo. No, pero una gente la hizo postal con su saludo. ¿Postal navideña? Claro, postal navideña con su saludo, el saludo de Darwin, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Claro, la hizo, pero yo... Ay, ¿cómo no? ¿Y cómo yo no la vi? Señor... Porque creo que la perdí. Pero yo les quiero desear eternidad infinita. En realidad les quiero desear una Laura Martínez con eternidad infinita, que es mucho más que eternidad infinita. Era eso, era eso. Era como lo había pedido usted. Les quiero desear a todos una Laura... Comparte esta Laura Martínez para desparramar los deseos de eternidad infinita a todos. Es marido. Me parece precioso. Bueno, hay que armar una postal virtual con todo esto que usted acaba de decir. Comparte esta Laura Martínez para desear eternidad infinita a todos. Se lo deseó su deseo, se lo desea a Darwin. Sí, podría desearle a todos vencimiento caduco, pero no, señor, le deseo eternidad infinita. Ah, acá está, acá está. Yo se lo envíe. Apareció la mujer que lo había enviado. Dice así, a ver si le sirve. Está la foto de Laura Martínez. Comparte esta Laura Martínez de la suerte. Dice, compartiste a Laura de la suerte para tener un éxito 2017 y tiene su sello Darwin. Y después dice a Darwin T.C. eternidad infinita. Ah, me encantó. Está bien, la capturamos. Está perfecto. Ya la estamos. No, no, no la capturamos. No tengo por qué arrastrarla, Laura. Está bien así donde está. No, no, la producción... A Laura no la toque, señor, voté así. Si ella le pide toquela, porque sigue siendo una hermosa mujer. Pero no la toque en el sentido de que no la mueva. Bueno, si ella le pide, muévala. Pero no, lo que le quiero decir es que no la manose... No, no la manose... No, si ella le pide, manoseela. Pero con respeto, a eso me refiero. Nada que esté por fuera de su voluntad. Bueno, es Mariana la que lo ha enviado. Era Mariana la que lo había enviado antes. Le agradecemos a Mariana. No sé si usted después cargara tener una atención. Gracias, Mariana. Estás contratada como productora en lugar de la chiquita. No, 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 no. Sí, estás echada, chiquita. Tenemos otra que se llama Mariana, que cobra mucho menos que vos. Y que además no tenemos que anotar en el BPS. Le voy a preguntar cuánto cuesta. Y hace las cosas. ¿Cuánto cuesta, le voy a preguntar, no? Para usarlo. ¿Cuánto cuesta quién? La postal que hizo. Para usarlo en las redes. ¿De qué? Todo gratis ahí en las redes morales, mijo. No se paga nada las redes morales. Y bueno, sí, la producción ya lo capturó. De hecho, se apropió. Gracias, maestro. Le dice. En lugar de cobrar, dice gracias, maestro. Yo no puedo. No, por favor. Gracias a usted. Siga trabajando. Siga trabajando para mí. En estos tres días que me quedan de vida. ¿Y qué va a mandar? ¿A quién se lo quiere mandar? A todos, señor. Bueno, a todos. Lo que pasa es que tenemos que armar un grupo ahí para mandarlo. Después vemos cómo. ¿Cómo? No, lo podemos poner en Twitter nuestro para todos. Por el Twitter y se le puede mandar. Y Facebook también. Twitter y Facebook. Señor, no me hable esas cosas. Que yo no conozco. Yo le digo lo que yo quiero hacer. Y usted lo tiene que traducir en toda esta cosa nueva, mijo. Twitter, Facebook e Instagram va hoy este saludo de fin de año navideño. Darwin T.C. Aterna y Infinita. Compartiste la obra de la suerte para tener un exitoso 2017. Y está su sellito, su carita con lentes ahí de Darwin, además. No, no es una foto de eso, mijo. No es una foto de eso. Su sellito, su carita. No su carita, mi cara. No, pero no es mi cara esa. No es una representación. No es una guiota. ¿Cómo hace mi cara esa? Esa no es mi cara. No es mi cara. La quiero, la quiero. Quiero eternidad infinita. Agregame macro, agregame. Yo la quiero también. Pásalo ya, macro. Les voy a decir una cosa. Si no le dan una eternidad infinita, los estafaron. Los estafaron con la eternidad. O con la infinitud. Con cualquiera de las dos posibilidades, los estafaron. ¿Va? Entonces, no se dejen dar otra eternidad que no sea infinita. O sea, mire esta mezquindad. Esas postales hay de varios personajes que no se haga la Mariana. Está la original. Pero si Darwin mandó a hacer esa... Y Mariana la hizo al pedido de Darwin. ¿Por qué la criticaron? No, ¿de qué estamos hablando? Acá no hay nada original. ¿Estamos en las redes morales o no estamos en las redes morales? ¿En dónde estamos? Yo no conozco nada original en las redes morales. Va por Twitter, Facebook e Instagram en un ratito. Ah, qué lindo, viejo. Qué lindo. Es mi último regalo antes de la muerte. Es lo que quiero dejarles antes de morirme, amigos. Me voy a morir. El viernes me voy a morir. No se pierdan el viernes que me voy a morir, ¿eh? No se va a repetir muchas veces. No muchas veces me muero. Me morí una vez con Nacho Álvarez. Y bueno, hasta el día de hoy me arrepiento de haberme muerto ahí. Así que vengan a mi velorio, viejo. El viernes es su velorio acá. El viernes es, sí, mi primer velorio, digamos, el artístico, el velorio artístico, señor. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿De qué hablábamos? Y de todo esto que está hablando usted. De toda la gente que ha muerto, señor. Sí, sí. Toda la gente que ha muerto. Es impresionante. No, un año tremendo. ¿Usted ha repasado la lista? De forma arbitraria, ecléctica. Es una locura, la cantidad de gente que se nos llegó este 2016, un año rico, riquísimo en muertes, riquísimo, riquísimo. Yo como crítico necrológico que me dedico a esto, le digo que es de las mejores cosas, de los mejores años que hemos tenido muertes. Un año, una cantidad de muertes espectacular. Bueno. No, no dramatice, ni no me dejes Darwin, no, 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 no. ¿Qué cosa? No, señor, esta niña infinita, esta niña infinita para todos. ¿Vio que la NASA detectó un hueco negro en el sol? No, no sabía. O sea que le hemos visto el culo al sol, mijo. Ya no tenemos más para ver, me parece. No hay nada del sol que no conozcamos, señor. El trasero al sol ya está. Le vimos el culo al sol, ¿me entiendes? Es una canción de los Beatles, ¿no? Bueno, ojo, el de Santa. No, de Pink Floyd. El Pink Floyd. El Pink Floyd. Después del lado oscuro de la luna salió el hoyo del culo del sol. Salió. Ese fue un disco, un disco. El lado oscuro de la luna y después el hoyo oscuro. El hoyo oscuro, ¿puede ser? No, el hoyo del culo del sol. Ahí está. Lo encontró la NASA. Bien. Sí, lo encontró, dice. Y dice que está, que así que el sol no sabe. Sí, que qué importancia tiene este hallazgo, porque yo me pierdo porque no lo vi. Sí, qué es, qué significa, qué... Ah, no, unos vientos solares. Impresionante. Tiene unos vientos solares que no sabe lo que es. No, te vuelan la peluca. Sí, te vuelan la peluca. Los vientos solares te vuelan y te la flambean la peluca. Es impresionante. Una locura. Y dice que está, que arrimás lo que sea ahí y te lo calienta en nada. Décima de segunda. O sea, que la NASA encontró este hueco y pueden venir unos vientos así. Ah, vientos solares, mijo. Famosos vientos solares. Ah, ajá. Es como... ¿Y qué provocaría en la Tierra aquí, en el planeta Tierra? ¿Qué, por ejemplo? Siempre estás pensando en lo suyo. Y sí, ¿qué quiere? En mi casa, ¿qué provocaría? En la feria orgánica del sábado, ¿qué provocaría? Yo qué sé, señor. Es del domingo y cumplen 18 años el domingo, Darwin. Si quiere ir, regalito, sorpresa, a la feria orgánica del domingo en el parque. ¿Y cumple 18 años? Sí, 18. ¿Y cuándo se van a hacer mayores? Y van a empezar a vender chorizo. Van a empezar a vender chorizo. Ya están en edad de chacinados en la feria orgánica, amigo. Con esa edad, déjense bobear con la semillita y todo eso. Sí, claro. Hasta los 14 años los aguanté con la semillita. Ahora empiezan a vender cosas de verdad. El producto inocuco. Otongo, poroto, yo qué sé. Ah, eso venden también. Poroto venden, ¿eh? Poroto venden. Poroto venden, sí, sí. Sí, venden, venden. Y el producto inocuco, recién cultivado, orgánico, todo eso, Darwin puede ir el domingo. Y lo van a... Juan, Pato, lo están esperando hace años ahí en la feria. Parece que van a... Usted que me preguntaba qué iba a pasar con las partículas solares. Sí, sí. Con esto de... Bueno, se espera que en los próximos días las partículas solares que se desprendieron producto de los vientos, de los vientos solares, eso que le digo, que los vientos solares son lo peor que hay. Sí, bien. Es como un viento así caluroso, es como un negruto de dinosaurio. Ajá. Negruto de dragón, perdón. ¿Y qué van a hacer esos vientos? Lleguen a la Tierra, interactúen con la magnetósfera. Van a interactuar ahí. Sí. Un rato, digamos. Ajá. Y afecten de alguna forma. Ah, bueno. ¿Está? Me quedo más tranquilo. Ah, no. Afecten de alguna forma, aunque mínima, a los satélites que rodean el planeta. ¿Está? Bien. No tanto el planeta, sino los satélites. Está, es para los que tienen DirecTV nomás, el problema. Para el resto no. Para que tienen televisión satelital. Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Era una noticia paga por DirecTV. Discúlpeme, amigo. Era un publicity, no me di cuenta. A veces pasa, es diciembre y no le presto mucha atención a las cosas tampoco. Parte del medio y preste más atención. Ya está pronto el saludo de fin de año. Usted no es un saludo de muerte, es un saludo de fin de año. Sí, sí, es mi despedida, señor. Me estoy despidiendo. Me empiezo a despedir de todo, viejo. Ya venimos después de la parte del medio y ya lo repartimos ahí en las redes. El viernes me muero, ¿eh? Sin falta. Chau, salga parte del medio. Bien, ya está en redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram. El saludo de Darwin de Eternidad Infinita, compartido con Laura Martínez allí en la foto. Les digo a los que no tienen Twitter que pueden verlo igual. Ponen twitter.com, barra, no tocan nada. No necesitan tener Twitter. No, no, pero una cosa. No, yo no quiero que lo vean, señor. Yo quiero que lo tengan. Los capturan ahí. Que lo puedan compartir con sus amigos. Claro, ahí lo pueden hacer. Ahí lo pueden hacer. Lo toman de ahí. ¿Cómo lo van a tomar de ahí, señor? Si no es de ellos. No, viejo, no les llegó. Claro, porque en el Twitter van y lo capturan. Ahí, ¿entiendes? En el Facebook también. Ah, es horrible eso que está diciendo. Sí, no, lo capturan. Lo que pasa es que quieren, los de WhatsApp quieren que se los manden. Pero tengo que mandarle a cada uno que estoy acá hasta el viernes mandándole el... Sí, ¿qué otra cosa tiene que hacer, rejiga? Mándele la Laura de la Suerte, mijo. Mándele. Todos necesitamos Laura de la Suerte para tener un gran 2017 y una eternidad infinita, mijo. Mire si alguno se queda con una eternidad caduca. Aparte de la gente... La eternidad con fecha de vencimiento, que es la peor eternidad que te pueden estar. Aparte, ¿sabes con el Twitter lo que pasa? Uno le da retweet y lo ven todos los que lo siguen a uno. Entonces ya le está mandando a todos juntos, ¿entiendes? También. ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, qué idiota, bien, ¿eh? Cualquier cosa es, ¿eh? ¿Qué cosa es que no...? ¿Sabes cuántas veces me insultó desde las ocho de la mañana esta hora? ¿Y por qué diciembre? Yo no lo aguanto más, mi hijo. Y me viene también. Que eso es el... Mijo, tengo todo el derecho a insultarlo permanentemente porque me muero el viernes, viejo. Entiéndame un poquito también. Yo lo entiendo, no, pero... Yo estoy en un momento muy especial. Sí, sí, yo lo... Pues lo quiero ver a usted sabiendo que yo voy a morir, viejo. Bueno, pero es una forma de morir. El viernes me voy a morir, señor, en los corazones de todo. Sí, artísticamente y por... Sí, bueno, y artísticamente y como dice Dino, señor, morir sobre un escenario, viejo. Ya lo vi en el Face, los comparto en mi muro, gracias Darwin. Ah, gracias. Entiendo en el muro, retrukeándolos de Twitter. Todos, para todos, señor. Todos nos merecimos tener una eternidad infinita, como te decía Laura, viejo. Qué linda, qué divina, Laura. ¿Cuándo...? Qué divina, qué divina. Dale, macro, uno a uno, dejá, sobre este... Todo lo que le hago. Es impresionante todo lo que le hago, cacho, a este país. Y nadie lo... Es cierto. Nadie lo reconoce, señor. Bueno, el otro día vi una nota a propósito de los 60 años de la televisión, porque empezó Canal 10. Feliz cumpleaños a Canal 10. 60 años, había una nota... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está Carlos Muñoz? Se ando ahí, que no entiendo nada. Carlos Muñoz se hacía la carrera. Feliz cumpleaños, dice Canal 10. ¿Cómo cumple daño un canal? Mi hijo, ¿qué hago? Bueno, estuve 10 años en esa casa y cumplió 60 años. Los canales no cumplen años, mi hijo. ¿A quién crees que le están mandando? Bueno, pero empezó la televisión hace 60 años. Sí, fue el primero que empezaron con las cuotas de las minorías también, que ponían a cena para que la gente de Barrio Sur ahí no le prendiera fuego al canal. Sí, ahí Palermo, ahí. Canal 10 es espectacular, pero no. Bueno, para eso el Palermo está todo en la gerencia, en el primer piso. Por eso le digo, y ellos mismos se iban a prender fuego todo el canal, si no había cuota de negro en la pantalla, señor. Sí, bueno, pero le decía que... Y si no tenés cuota de negro, Canal 10, mi hijo. Es el canal de televisión más negro que hay en el mundo, señor. Bueno, en el mundo no sé, pero es un... Sí, ay, por favor, señor. Mire, el Canal 5 del Congo no es tan negro como el Canal 10, mi hijo. ¿Está? Bien, perfecto. El TNC, Televisión Nacional del Congo, no está tan influido por la raya negra como Canal 10. Bien. Para que sepa. Está perfecto. El que no mira Canal 10, yo no sé por qué nunca usaron ese eslogan, el que no mira Canal 10 no quiere a los negros. Es racista, está bien. Es un eslogan que podía ser... No mirar Canal 10 es de racista. ¿Qué le parece? Le decía que hubo muchas notas a Cachuela Cruz. Canal 10, el canal que no miran los racistas. Mira, ahí bien. Ahí lo cerramos. Vigo que a veces la primera idea no es la mejor. No, claro. La tercera, ya, después de la tercera, ya no hay que seguir. Sí. Porque es peligro. Sí, bueno, me decía, Carlos, mandé un saludo de la carrera. Y por eso, porque usted habló de Cachuela Cruz y a Cachuela Cruz lo homenajearon estos días. Usted quiere balancear, como que está en estado Piñez. Se está juntando mucho con el Piñez, me parece. ¿Eh? Está en estado Piñez y Rúa. Quiere equilibrar todo, todo el tiempo. Pero al revés le digo que... Quiere equilibrar los platos de la balanza permanentemente. Como yo nombré Canal 12, usted nombra Canal 10. ¿Eh? No, que le hicieron homenaje a las leyendas vivas. Estaba Cachuela Cruz, Cristina Morán, Sánchez Padilla. Leyendas vivas de la televisión. Sí, 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 sí. Claro, vio que... ¿Y quién no estaba? ¿Quién no estaba? ¿Por qué traveso? ¿Por qué se murió, mijo? No. ¿Qué es lo que le estoy diciendo hace tiempo? ¿Por qué no lo hicieron, entonces? Porque está muerto. Yo lo veo muerto ahí en el purgatorio del Mundo BTV, señor. No, decírame. Estos son más veteranos que el traveso de la tele. Cristina Morán, Sánchez Padilla, Cacho, ¿no? Bueno, sí, a veces muere gente más joven que otra más veterana. ¿Qué tiene que ver, señor? Está en BTV trabajando y tiene un programa de... Y bueno, me está dando la razón. ¿Por qué grita como si estuviera discutiendo conmigo cuando me está dando la razón? Me dice, está en BTV. Yo le digo, sí, claro, en el purgatorio ahí, a donde van los que mueren. Y en radio. Los comunicadores que mueren, señor. El otro día lo escuché, el otro día hace, como un par de meses en radio rural. Como co-conduciendo un programa. Bueno, me sigue dando la razón, viejo. Pare de hacer como que discute conmigo y me da la razón. Jorge Traverso está muerto, señor. Lo que... Maduro, que conversó con Tabaré, señor. Sí, videoconferencia. Y los dos coincidieron en crear una ruta para canalizar el conflicto que ha surgido en el Mercosur. Lo que no sabe Maduro es que a nosotros las rutas no se nos dan. ¿En qué sentido? En todo el... En el sentido de que agarre el auto y salga a comprobarlo. En ese sentido. No se nos da la infraestructura vial, perfecto. No se nos da la ruta a nosotros. Tampoco la ruta... Y lo que espera es crear una ruta con nosotros. No hemos podido... No hemos creado una ruta en 25 años. No hemos creado una ruta. Y en sentido internacional tampoco. Ni el EuropaVol, ni la ruta del Puerto Aguas Profunda, ni la ruta... Toda esa ruta internacional. No, no se nos da la ruta, mijo. Es como el traslado del paciente en helicóptero que parece que tampoco se nos da. Lo anoté. Ya, porque yo no sabía que no se nos daba eso tampoco. Pero no se nos da el traslado del paciente en helicóptero. Bueno, no específicamente. ¿Cómo no? No se nos da, mijo. No se nos da. ¿Qué más pruebas quiere que no se nos da? Admítalo. Vamos a seguir negando que no se nos da el traslado del paciente en helicóptero. ¿Cuántas cosas no se nos dan? Y las veredas homogéneas no se nos dan. Bueno. Vender porro en la farmacia no se nos dan. Una cantidad de listas interminables de cosas. Bueno, la fuente. La fuente de las plazas que no se nos dan. Que siempre se quedan sin agua, se oxidan, no tienen toda el agua podrida. Yo qué sé, viste. Que lo tiran a las quinceañeras, lo tiran a la diadeta. Y claro. Tiene una cantidad de hormonas y porquerías puestas y drogas y alcohol encima. Que te pudren todas las fuentes. Te las pudren. Te pudren nada más después de las fuentes. ¿Entiendes? Y el afrecho mismo que debe hacer mal a las fuentes ahí de generar una electricidad ahí. Que no. Y no. No lo voy a repetir toda la lista para no cansar a la gente. Sí, sí. Porque tampoco se nos dan las listas. No. Y para no cansarme yo tampoco, ¿verdad? Sí. Porque si fuera por no cansar a la gente, la verdad, debería salir al aire una vez por semana media hora. Y no siete veces por semana, una hora y cuarto cada vez. Sí, no quisiera cansar a la gente. Porque el que no me quiero cansar soy yo. Cansar a la gente no me importa, señor. Sí, sí, no. Igual el viernes me voy a morir, ¿eh? Así que, para que no, para que no juegan más. Bueno, échelo bien. Darwin, eh, siempre haces lo mismo. Darwin, no sé qué. Bueno, me voy a morir, el viernes. Ahí tiene. Está. Ahí tiene. ¿Eh? A todos los contras. Sí, para los contras. Giles. A ver qué dicen ahora, cuando después de que me muera. Y dice que estuvieron conversando, dice, todos estos hechos y sucesos que se han desatado en el Mercosur. Sí. Ningún hecho, ningún suceso se ha desatado en el Mercosur. ¿Qué he hecho y sucesos se ha desatado en el Mercosur? Bueno. Ah, ¿desde que se creó, dice? No, de no permitirle la presidencia pro-TEM para Venezuela en el Mercosur y ahora de quitarlo. ¿En qué ocuparon una hora? ¿Cinco minutos? ¿De eso, señor? Bueno, en suspensión. No, para mí empezaron a hablar de todos los hechos y sucesos que se han desatado en el Mercosur y de su creación. Está bueno. De 1989. ¿Pero cómo vuelve Venezuela a ser miembro pleno de eso? De 1991, no sé ni cuándo fue. ¿De qué? Pero ¿cómo vuelve Venezuela a ser miembro pleno? De eso habrán hablado, ¿no? ¿No vuelve Venezuela a ser miembro pleno? ¡No seas idiota, mijo! ¡No seas idiota! ¡No hay que informe a la gente! ¡Va a volver si tiene Brasil y Argentina en contra! Bueno, pero hablaron de una ruta, protocolo de olivos... ¿Protocolo de olivos? ¿Y qué quiere? Pero es que Maduro no conoce el enfado. ¿Qué quiere decir olivos? ¡Que pinta, piantás eso! ¡Te tomás los olivos, dale! Te fuiste, chau, ya está mal. Ese es el protocolo de olivos. Sí. El protocolo de olivos es el protocolo para despedir a alguien, señor. Lo que pasa es que tiene... Y no, estamos viendo acá... Estamos viendo con Vilar a ver el protocolo de olivos. Es el que le hicieron a Vilar en Canal 4, el protocolo de olivos. Te dan el olivo. Lo único que tiene... Lo que pasa es que Maduro tiene en Vázquez, en Ning, en Uruguay, la única oreja, ¿no? Para este tema. ¡Ah, no! ¡Espetacular! ¡No, no! ¡Ah, que lo dije así, sí, perfecto! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué va a hacer con esa oreja? No estoy... Bueno, nada. Como que por ese lado tiene que ir para intentar solucionar los problemas que tiene en el Mercosur. Por ejemplo, que lo suspendieron como miembro pleno. ¿Y por qué lado va a ir por Uruguay? Y bueno, hablaron... Ah, bueno, está perfecto. No, no, va a cortar... O sea que va a ir por Uruguay. ¿Y por qué no corta por Taiwán mejor? ¿Por qué no agarra por Hong Kong para llegar al Mercosur mejor? Que es mucho mejor camino de llegar que por Uruguay. Pero yo no puedo creer. Además le estamos diciendo... Y no, vamos a activar el protocolo de olivos. Y Maduro dice... Estaba buenísimo. Vos, díganle qué quiere decir olivos. Díganle. Sí, claro, en el lufardo... Te vamos a dar el... Vamos a tirar el protocolo de olivos y te vamos a dar el olivo, Nico. Estaba perfecto, impecable. Y comió con ella, bueno, comió con ella. Excelente. Otra cosa, señor. Porque Tabari no estaba también tampoco para hablar. No le daba la bola a Tabari. Vos estaban para otra cosa. Ayer estuvo el gabinete abierto. Una hora de conferencia del decreto de violencia del deporte. Y una hora con Maduro. Intensísimo. Oh, impresionante. No, un día tremendo. No, yo espero que... Maduro, si ahora le haya tenido preparado el latón ahí con el agua tibia, va a ponerle los callos por lo menos, porque... Fue un día espantoso. Sopa, sopa. ¿Eh? Sopa, que es lo que toma todos los días del año. Sopa, señor. Sopa, cagado. Sí, está bien. ¿Está perfecto o qué? No, no. Me gusta la sopa, señor. No, no, a mí... Es de otra época, es de otra época. Ya veo que... También, es como los colorados, de otra época. No, no se toma más. No se toma más. Solo los que vivimos en el país de los colorados tomamos sopa todos los días. No, no, yo hasta octubre no tomo. Ah, señor, hay que tomar sopa todos los días, no sea vos... Ahora hay unas sopas frías, así, yo qué sé. No, ¿cómo vas a tomar sopa fría? No, 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 pero no tenía grasa animal, porque esa era de remolachi, no sé qué, remolachi, jengibre, creo que había una fría. Ah, no, yo no tengo una sopa, eso es un licuado. O sea, un licuado de estos nuevos que usan para clean diet, esa para cagarse todo y no comer nada. Es de esos, de esos tres que hay. No, no, no tiene un pesado. El verde, el rojo, no sé qué. El otro día compré un jugo ahí, no me di cuenta, el jugo verde y acelga. ¿Cómo voy a querer tomar un jugo de acelga? ¿A qué cabeza le cabe que voy a querer tomar un jugo de acelga? ¿Cómo le van a poner manzana y acelga? ¿Cómo le van a poner acelga a un jugo? A acelga, nunca había visto, tremendo. Y porque algún hijo de puta de estos escribió un libro que había que tomar jugo de acelga y manzana verde y no sé qué otra cosa. Juntan por colores, además. Estamos hablando de gente que tiene... Sí, de zanahoria y naranja, de zanahoria y naranja ya hace mucho tiempo. Es cromático, lo juntan por colores, rico el zanahoria. Pero estamos hablando de gente que... No, pero rico el zanahoria y naranja, muy rico. Pero un déficit atencional tiene, impresionante, por colores nomás. Por colores juntan las cosas, pero ¿qué tienen? ¿7 años tiene? A los 4 años ya te deja de juntar por colores. A los 4 años, después, a los 6 años, en primera escuela ya no podés juntar más por colores. Perdés, perdés primero. Bueno, pero abra un poco la cabeza, esos nuevos jugos licuados, sopas frías. Abra, abra la cabeza capaz que le gusta. Sí, pero la verdad tiene que abrir la cabeza, la verdad tiene que hacer una lobotomía, la verdad tiene que hacer. En ese sentido, abrir la cabeza, señor. Un garrafazo de arriba de la otra, no la tiene que pegar. Bueno, viejo, estuvo más que en una conferencia excelente. ¿Qué conferencia? Yo estaba con el telón negro ese atrás, señor, espectacular. Y como se... Me parece que igual tendrían que cortar la toma cuando él se para y va hasta el telón negro porque pierde la magia. Ajá, yo lo vi caminar ahí, pero... Rompe la magia, claro. Ah, lo tienen que dejar, claro. Y tienen que cortar ahí, poner algo, no sé qué, una placa ahí que diga... Eh, ahora va a hablar el presidente de todo, no sé cuánto, pim, pum, pam. Y ahí después aparece Tabaré con ese telón mágico atrás, con ese telón negro mágico atrás que tenía, como... Me hizo acordar a... Fue un homenaje, me parece, ¿no? No, creo que no. A fútbol de primera mano. Ah. A fútbol de palmas. ¿Se acuerda que tenía, estaba Antoyo Palma, iba ahí yo y estaba el telón negro atrás? Qué maravilla, ¿no? Acordaba el telón negro, tiene razón. Y pasaba con el telón negro atrás, yo lo sentí como un homenaje. Porque era cuando el fútbol todavía no tenía violentos, ¿no? No había códigos, no había violentos. Exactamente. No había violentos. Porque estaban Palma, Tolios y Bahilio. Ahora, sin Palma, sin Tolios y sin Bahilio, es difícil, ¿no? Bahilio estaba, por suerte, todavía, pero Tolios y Palma, no, se murieron, a ver, Lodó. No, 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 porque al final, si no, termina, termina generando malas vibras. Exacto, exacto, me pongo nervioso. Y para qué mandamos la Laura de la suerte, señor. Y por eso, para generar buena vibra, buena energía, energía positiva para todos. Le decíamos eternidad infinita al Gordo Palma, también, viejo. Eternidad infinita para vos. Sí, para todos, para todos. Sí, para Tolios, también. Y para Bahilio, para todos. Bahilio, ni hablar, ¿no? Sí, ni hablar. Y bueno, y Cucuzú, es más infinita la eternidad de Cucuzú que la de Bahilio. Si me permite, me gustaría decirle que la eternidad de Cucuzú sea más infinita que la de Bahilio. Así, por lo menos tiene, no sé, dos, tres meses sin Bahilio para disfrutar, también, ¿no? Cucuzú. Hay que dejarle, también. Se lo merece, claro. Sí, que no se vaya a morir Cucuzú antes que Bahilio, ¿eh? En serio, dale. Más infinita eternidad, Laura, para Cucuzú. Excelente, entonces, la conferencia de prensa que hizo Tabaré ayer para alejar a los violentos de la televisión, ¿sí? Bueno, las medidas o la propia conferencia, si usted que fue... No, no, la conferencia. No, la conferencia no fue... Para que los violentos no le ganen a la familia sentada frente al televisión. No, se van, huyen. Y bueno, eso es lo que le digo. Hice una conferencia que nadie con los niveles de violencia del colesterol malo en registros altos puede haber tolerado ni tres minutos. No, no, no. Y bueno, ¿y eso qué hace? ¿Aleja a los violentos del televisor? Sí, a todos aleja el televisor, no a los violentos, nada más. Lo que pasa. Bueno. Sí, sí, incluye a los violentos. Usted está viendo la parte del vaso rellenado con caribeño, señor. Pero, ¿por qué no mirá la parte sustanciosa? Sí. Usted ve la parte del vaso rellenado con granadina. Sí. Y crees que aleja todo. Bueno, pero aleja a los violentos, específicamente. Yo estoy mirando la parte del curaçado blue. Bien, sí, mejor, mejor, mire esa parte. Que hasta hace cinco minutos me decía que estaba bueno hacer jugos por colores. Entonces me clava acelga, manzana verde y pepino. Y ahora le hago lo cromático y le parece que está mal. No, no, bien, me pareció bien. Usted le hiciera pinta, es por quien lo dice, no por las cosas que ella dice. Bueno, entonces, paro ahí Tabaré Vázquez. A mí me gusta mucho la parte en que Tabaré Vázquez va a empezar a leer el decreto así. Y porque después le lee todo el decreto, mamá, tiene esa delicadeza, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? ¿Qué presidente en el mundo? Pregúntele a todos sus amigos periodistas internacionales si conocen algún presidente en el mundo que tenga la deferencia de, adelante de un telón negro, leernos el decreto a todos, viejo. Para que nosotros no tengamos que leer, ¿eh? Sí, pero con una cantidad de artículos que no tiene sentido leerlo, ¿no? No, incluso el... Bueno, ¿cómo no, señor? Es el presidente leyendo, ¿no? A nosotros, viejo. Hasta el publiquense, publiquese. Todo, lee todo, señor. Lee, este, más en la página siguiente, parte 1 de 2. Lee todo, lee, aquí insertar fotos, lee todo, señor. Todo le lee, es impresionante. No para de leer, una vez que empieza a leer, no para de leer, viejo. Y me gusta mucho cuando encaja la del cantor de comité, porque vio cómo arranca a leer el decreto. Sí. Él se para así, dice, y dice así. Precioso, me acordaba, tío. Ese momento es hermoso. Ese momento a mí se me eriza la piel, señor. Cuando se para y mira, así se pone los lentecitos para abajo y dice... Y dice así. Empieza. ¡Ah! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Las primeras medidas, se anunciaron varias medidas. Sí. Las primeras medidas son gramaticales. Se radica la C de la palabra espectáculo, como corresponde. Porque como bien sabemos los uruguayos, una consonante sorda antes de otra consonante sonora genera violencia. Lo sabemos perfectamente. Y mire cómo se le digo, perfectamente. Sí, sí. Y además, si es sorda, ¿para qué le vamos a andar poniendo sonido si ni ella se escucha? Ni ella se escucha, ¿para qué? Así que lo primero que encontramos es que no corre mal hacer espectáculos como lo mostró el presidente. Y no corre mal la M de Asterdán. No, nunca corrió ayer. Ninguna de las dos. No. Ninguna de las dos. Sí, acá ya tenemos un problemita mayor, porque... Ni la M de Asterdán que va al principio, ni la N de Asterdán que va al final. Asterdán es el nombre propio de una tribuna de una ciudad, no de Holanda. Entonces, ya no lo podemos cambiar. Bueno, no van a decir los holandeses así como le vamos a poner nosotros a nuestra tribuna. Por algo nos hicimos independientes, solitos. Con un poquito de ayuda de Buenos Aires. ¿Eh? Por algo ganamos nuestra independencia. Así que sacar la C de espectáculo y la C de Asterdán, para mí, puede empezar a enderezar este flagelo de la violencia por medio de un gran pato social. Aquella persona, sigo leyendo, ¿está? La media. La primera, no se olvide. Espectáculo. No llegamos a hacer. Que tengan antecedentes penales, las personas tengan antecedentes penales, asociados a conducta violenta. Conduta. Ahí está. Tampoco lo llamamos. Sí, tampoco. Porque hablamos de conducta violenta y genera violencia. Inmediatamente. En el deporte tienen prohibido presentarse a espectáculos deportivos. ¿Está? Personas con antecedentes penales asociados a conducta violenta en el deporte. Prohibido presentarse a espectáculos deportivos. Carlitos, bueno, se va a tener que retirar después de la última fecha. Ya se jugó la última fecha. Ya está. Retirado, Carlitos. Bueno, una lástima. Porque estaba en un gran momento. Y si se la leen y conseguían meterse en Peñarol, la fuerza de llamar a todos los periodistas deportivos para que lo pongan como candidato en sus notas y lo dejen ahí en el candelero. A ver qué pasa. Y, bueno, se que. Bueno, está. No va a poder llevar a Carlitos. Porque aquellas personas que tengan antecedentes penales asociados a conducta violenta en el deporte tienen prohibido presentarse a espectáculos deportivos. Prohibido. Sí, sí. Puede ser que se le complica. No, bueno. No se puede presentar. Sí, grave. Permaneciendo durante un lazo antes y después del espectáculo en custodia policial. Ah, ojo. Entonces no. Capaz que puede jugar con su custodia policial de doble punta. Carlitos, bueno. Claro. Puede meterse en la cancha. Lo único que hay que hacer es que Lalinde o, no sé si Elías Figueroa, no sé quién es que está jugando nueve en Liverpool. O incluso capaz que puede ser el hermano del Pato Sánchez, que se llama De La Cruz. Sí, sí. Porque la mamá del Pato habrá tenido un hijo de esta matrimonial con Cacho, como corresponde. No, no. O sea que nadie en el juicio podría reprocharle a la Pata Sánchez. No, señor, ¿cómo no va a tener un hijo? Si mi mujer tiene un hijo de esta matrimonial con Cacho de La Cruz, esta misma matrimonial, la aplaudo, la verdad, la aplaudo. Cacho de La Cruz, el Cacho de La Cruz, señor, el Cacho de La Cruz, ¿cuándo vamos a respetar a Cacho de La Cruz? No, se lo respeta. Usted parte de toda esta generación de inverbes que no respetan a Cacho de La Cruz. Está loco, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, bueno. Quien es que no tuvo el cuchillo Muliné, es evidente lo que le pasó a usted. A lo mejor, le digo, no sé, capaz que el hijo de la madre del Pato Sánchez y Cacho de La Cruz, Ulises, ¿qué se llama? Ulises de La Cruz. No, ese era un ecuatoriano. No, ni, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se llama este. No me acuerdo. Bueno, a lo mejor él puede hacer el curso de policía y funcionar de custodia en policía de Calito Bueno para que pueda seguir yendo a los espectáculos deportivos. Los carlitos buenos están. El Lolo Estrellano es distinto porque ya pagó su deuda con la sociedad. Porque hay que decir, eh, Lolo Estrellano, Lolo Estrellano, no. Lolo Estrellano, ya pagó su deuda con la sociedad. Con lo que le cobramos de patente por el Camaro Blanco y las multas que le va a encajar la Intendencia con las cámaras nuevas esas, su deuda con la sociedad va a quedar paga y va a dejar plata a cuenta para abonar por nuevos delitos que pueda llegar a cometer en los años venideros. Lolo Estrellano, ¿está? Sí. Así que tranquilo por ese lado. Sí. Pero lo de Carlitos Bueno habrá que ver. Entonces ya veremos si sus compañeros realmente lo quieren y algunos el curso de policía para poder ir con custodia policial a los partidos y seguir entrando a los espectáculos públicos, ¿está? A partir de la vigencia del decreto, las entradas para los partidos de fútbol de primera y segunda solamente podrán venderse a aquellas personas mayores de 15 años que presenten documentos, señor. Ah, tienen que, eh, mayores de 15 años con la cédula, tiene aquí. Sí. Me gusta mucho esto. Sí. Me gusta el camino que eligió Tabaré para erradicar a los violentos del fútbol. Ajá. Que es el mismo que eligió para erradicar, eh, a los violentos del cigarrillo. ¿Qué pará? Dificultar, eh, el acceso al producto. ¿Cuál es el producto, eh, que permite el ingreso de los violentos al fútbol? La entrada. ¿Cuál es el producto que permite el, el ingreso del violento del cigarrillo? La caja de cigarrillo. Ajá. La caja de cigarrillo. ¿Y qué te hace? Te hincha las bolas para que se te complique comprar. Sí, y esa es, esa entrada va a ser... Este es el método Tabaré Vázquez para todo, señor. Sí, esa entrada va a ser un artículo con trazabilidad, pero con muchas restricciones y además va a pasar muchos controles. No, no, no puede ni comprarla, olvídese. No, no, es como comprar una... Te la dan con la caja de cigarrillo en el supermercado. Tienes que hacer todo. Tienes que dejar tu documento. No, no. Tienes que poner huella digital. Todo eso que tienes que hacer para comprar cigarrillo en el supermercado. Si quieren trazabilidad total. Tienes que ir a ir a atención al cliente, a desatención al cliente, que nunca está. Y la que está en desatención al cliente, nunca está ahí. Nunca está. Y le puede poner desatención al cliente. Se podría poner esa sección. Si, 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 si. Si parás ahí, esperás media hora y decís, ¿por qué no dejo fumar? Ahí, cuando pensás ahí, ¿por qué no dejo fumar? Y esto es lo mismo. ¿Y para qué voy a ir al estadio? ¿Para qué voy a ir? Sí, sí. Pero bueno, la gente va a seguir yendo, va a seguir comprando entradas, a pesar de que tiene más pasos. Bueno, sí, pero los puntos de venta o expendio de las entradas no se venderán en los estadios y en las canchas y deberán contar con la infraestructura necesaria para incorporar la identificación de las personas que las adquieren y se va, dice que se van a decir, van a ser sorpresas, señor, los puntos de venta. ¿Cómo sorpresa? Sorpresa, señor. Ah, sorpresa, sorpresa. ¿Aleatóis por la semana? Sí, sí, tenés que encontrarlo. Encontrá, encontrar los puntos de venta, así sos brujo. No, empezó la red de pago, ya está como estipulado, eso, hay que ver si cuentan después con la infraestructura y tecnología necesaria. ¿Qué cosa? ¿Qué red de pago, señor? No, señor, sorpresa. Sorpresa. Sorpresa, no se sabe. Hoy acá, acá y acá. Exacto. No, no, no hoy. De entre cinco minutos abre tal y tal. Ah, sí. Y bueno, si no llegá, no llegá. Bueno, eso haría que la gente corriera y hasta generaría violencia eso, Darwin. Bueno, pero no en el estadio, no en el espectáculo. No, es cierto, es cierto. Sí, 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 si regalás la entrada tenés que pedirle la cédula, sí, como que la trazabilidad tenés que continuar. Eso, sí, claro, que si, ah, no, no, claro, 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 sí, 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 tiene que la venta de más de una entrada a una misma persona. Sí. Escuché esto. Sí. Requerirá la destinación del documento de todos los destinatarios, mijo. O sea, que si uno va a comprar más de una entrada, tiene que llevar la cédula de todos. Sí. De todos. Tiene que llevar la cédula del abuelo, todo, 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 todo tiene que llevar la cédula. Claro, porque está en registro. Ah, hola, ¿qué tal? Vengo a presentar estas 17 cédulas porque voy a sacar 17 entradas. Y todas tienen su registro. Sí. El peludo pelado ya se puso a hacer cédulas para comprar de así. Bueno, no, se quiere atacar la reventa justamente, ahí hubo un punto, un foco de lo que dijo Vázquez ayer. ¿Un foco de qué? Hay que atacar la reventa. ¿En qué sentido? Y en este, que al haber tanta trazabilidad y tanto costo. Sí, ¿por qué le queremos sacar la fuente de trabajo a muchos? Ah, no sé, eso pregúntele a Vázquez. Igualmente es una fuente de trabajo que está tipificada como falta, ¿no? La reventa de entradas. Sí, bueno, claro, cuando falta se siente. No, no. Cuando falta el peludo pelado, ahora se siente. Yo siento que es un espectáculo que no tiene entidad cultural cuando no está el peludo pelado en la puerta. No sé, igual hace mucho tiempo no había espectáculo, capaz que ya el peludo pelado se murió también. Hablando de gente que se puede armar. Se hizo una nota, no sé, no lo he visto en ninguna nota con traverso, pero a lo mejor ya hay alguna nota de traverso del peludo pelado. No, no lo sé, no lo sé. Yo hace tiempo que no lo veo tampoco. Espera ir adelante. Voy a estar perdiendo adelante. Este, bueno, ¿qué otra cosa? No, no, ya está acá el suelto con el título de las 10. ¿Cómo ya está? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo va? ¿Cómo está, Biggie? ¿Qué tal, viejo? Bien, bien, más bien. Ya hablaron hoy, eh, le digo. ¿Eh? Ya hablaron temprano hoy, ya, ya. En la Colonia Deportiva ya hablamos todos los días, igual nos saludamos, ¿sí? Claro, ¿qué? ¿Qué problema hay, viejo? ¿Qué? ¿Tiene alguna dificultad? Y que pierden el tiempo porque viene el informativo del sueco y pierden el tiempo y hacen perder el tiempo a la oyente. ¿Qué tipo, hijo, usted le hace perder el tiempo a la oyente? ¿Le va a dejar dos semanas de su buzón? ¿Le hace perder el tiempo al ecueder? ¿Le hace perder el tiempo al que tenga que poner play en ese buzón? Desagradable que le vendió, señor. Pero un poco. Impresentable. Hay mucho compacto suyo en el buzón de, yo qué sé. ¡Tanto peor! ¡Tanto peor! Mis igles del año se resumen en siete minutos y medio. No, pero imagínate, por ejemplo, de deportes, nota el chino recoba. Sí, veinte minutos. Me está hablando de dos semanas, tiene que llenar. Son cuarenta horas y usted me habla de diecisiete minutos, señor. ¿Cuarenta horas de programación le dejó en un buzón, mijo? No, no son cuarenta porque tiene la tanda policial. ¿El qué? Tiene la tanda, la de la policía. Dice que los partidos donde se prevean mayores... ¿Qué le pareció a usted de las medidas de tabar, Ricky? Y aparatosas algunas. Aparatosas. Muy lindo, aparatosas. Simple tiene una palabra. Es espectacular. ¿Dónde la saca? Es una cosa... Es maravillosa. Tiene un bolsón de palabras. Entra perfecto, aparatosas, entran perfectas. Tiene la abuela danzarina del Cinco de Oro, pero con palabras. Le sale una ahí, viejo. Aparatosa. Entra perfecto. ¿Veo que se murió Rodríguez Taveira? ¿Se murió? Sí, no está más. No, se fue del Cinco de Oro. No sabés la cantidad de gente que... Bueno, señor, a los efectos de nosotros se murió Rodríguez Taveira. No lo vamos a ver más. Rodríguez Taveira es lo mismo para nosotros. Se murió, mijo. El tipo que desaparece de donde lo vimos toda la vida. ¡Se murió! Sí, en cierto sentido sí. Se murió en nuestras vidas, señor. ¿Y cómo? ¿Es donde importa? En nuestra vida. Sí, también, también. Pero está vivo como ser humano. ¡Ah, sí! Pero se murió. Es como tranquilidad. Claro, eso es como que ya está tranquilidad. Pero se murió de la forma en la que... Yo no lo conozco a Rodríguez Taveira como ser humano. Yo qué sé. Pero hay mucha gente que siente que lo conoce. Que siente una... Bueno, para esa gente se murió. Para esa gente se murió porque no conoce al ser humano. Conoce a Rodríguez Taveira que nos dice la bola. Nos dice cuando van saliendo las bolas, mijo. Rodríguez Taveira virtual. Ese es Rodríguez Taveira. Se murió. Game over. Se murió. Se terminó Rodríguez Taveira, mijo. Y acá hacemos como si nada. Como si nada. Seguimos para adelante. Y nadie se detiene a pensar un segundo en que no tenemos más Rodríguez Taveira que se murió Rodríguez Taveira. Que era el que nos daba la certeza de que ahí no había tongo. Si yo ahora no confío en el Cinco de Oro, no compro nunca más Cinco de Oro. Nunca más voy a comprar Cinco de Oro. ¿A quién me van a poner? A Mónica. A Mónica Legginton. ¿Eh? ¿A quién? Vamos, señores. Vamos. Por favor. Mónica, ¿qué? Perdón. Mónica. Mónica. Mónica Huelapón. Perdón. Discúlpeme. Mónica Huelapón. Yo a Mónica Huelapón le creo mucho con los Shampuses. No le creo con la abuela del Cinco de Oro. Bueno, pero no. No le creo, señor, porque a mí, yo aprendí con Rodríguez Taveira. Pero ahí el soporte, la garantía es la banca de loterías y guiñelas, ¿no? Y el escribano presente. Y el escribano presente. El escribano de mentira como Zeytun que va al baño, no pudo ver los oferentes de un remate, el que ganó Zeytun. Para mí hay que tirar todo para atrás, todos los sorteos de la hora de los deportes hay que tirarlos para atrás. Hay que confiscar toda la giropuch que regaló la hora de los deportes desde 1999 en adelante. Qué cuestionado que quedó la pelea de Jocas a partir de ese incidente. Sí, exactamente. Hijo, ahí donde revolvía Jocas, mijo. Qué tremendo. Jocas creo que está declarando. En este momento está declarando todavía. Hijo. ¡Y está! Ustedes dos van a ir a declarar. Están informativos del sueco pronto. Acá dicen, tiene razón alguien, dice que yo estoy celando al sueco porque no lo dejo saludarse con el que tal y ahora no lo dejo interactuar. No, yo decía que ya se habían saludado y es cierto que... Porque tiene miedo, porque le hace sombra. Tiene miedo. Tiene miedo de que un día Ricky se quede con todo. Y entonces ya le está haciendo lo que hizo Sanguinetti y Colombardo, ¿entiende? Lo destruye, lo destruye. Está, así dejó Sanguinetti, así dejó Sanguinetti el partido colorado. Y así va a dejar a usted. No toque nada. Así lo defiende al sueco. Destruyendo todo lo que le pueda hacer sombra, viejo. Así lo defiende al sueco comparando con Ricardo Lombardo. Bueno, está haciendo historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si Sanguinetti no hubiera destruido a Ricardo Lombardo? Ah, no, le quedó mal la torre a Lombardo, pelotudo. Mirá qué torre que hizo Lombardo. ¿Y vos qué hiciste? Gil. Él lo comparas con Lombardo. Qué mal que... Ah, no, le fue mal capaz Lombardo. Y hay alguna gente que dice, y es cierto, no habrá más que tal, porque el lunes fue el resumen del profe Gisiravide y Darwin, y no habrá más que tal en el año, porque el viernes no habrá columna deportiva, así que... ¿Por qué no habrá columna deportiva viernes? ¿Qué pasó? Ah, no sé, hay columna deportiva viernes. ¿Por qué no? Porque Darwin, el profe, es el cierre, por eso siempre... ¿Cuándo nos vamos a despedir? ¿Cuándo nos vamos a morir? Yo me pensaba morir en la columna deportiva. Sí, claro. Ahí nos queda un qué tal, Darwin. Sí, usted no me va a poner la hora de mi muerte, señor. Usted no va a venir acá a decirme cuándo me tengo que morir yo y a qué hora. Lo que pasa es que la columna deportiva se cierra, es la del profe y Darwin, se cierran, hay más columna deportiva nunca después. No, señor. ¿Usted quiere hacer una igual? Vos que sos el que escribís el manual de la radiofonea, ¿qué sos? Escribís el manual de estilo de la radiodifusión uruguaya. No, pero soy el que voy a decidir si hay columna deportiva. Otra vez. No se sostiene, eso es lo peor. Arranca y no se sostiene. Él mismo se puede tomar en serio, mijo. Es una cosa espantosa. Se tienta en el medio. Está borracho, está tomando, ¿qué hace, señor? Se levantó temprano hoy, se levantó muy temprano. Usted se conoce de drogón, Enrique, porque tiene mucho amigo drogón. No está drogado, ¿no? No, 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 tiene bien las pupilas. No, tengo el mate de coca full acá, pero... En su dosis legal. Ya empezó a tirar cosas y todo. No, no, no. Arrastró el termo brusamente, sin ningún cuidado. Por favor, el cierre del viernes, además, para el viernes es el resumen musical del Pelu Pereira que siempre elige los hits que sonarán en el verano. El Pelu Pereira lo elige. Pero bueno, puede ser después de una columna. No, ni siquiera va a trabajar el último día antes del burzón. No, ¿cómo no tenemos el cierre de la columna? El cierre de la columna, ¿viste? El joven no sé si termina el programa ya. Es una cosa que... Tiene el cierre musical de Dobrich y después... ¡Ah, no! Pero es una... Pero, ¿y usted se cree que eso es gracioso? Se está despidiendo hoy, ¿eh? Me parece que hoy... ¿Van a hacer reconocimiento facial en los shopping? No van a poder entrar nunca más. No van a poder entrar nunca más los shopping. Nunca más, nunca más. ¡Nunca más! Le van a prohibir la entrada. Y tiene razón de poder, mi hijo. Tiene razón, es una estafa espantosa esto. Es horrible. Eh, Darwin, hablamos luego. Ah, sí, no, pero nosotros dos solos. Porque este muchacho está completamente desviado. Lo vamos a excluir. Es espantoso, tío. Títulos, títulos.